Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la vida salvaje en la zona de exclusión de Chernóbil. Sí, como todos sabemos, en 1986 ocurrió un terrible desastre nuclear, pero lo que muchos no saben es que con el paso del tiempo, Chernóbil se ha convertido en un lugar de gran importancia como reserva natural. Desde el año 2016, los científicos han estado investigando a un animal en concreto, la rana de San Antonio Oriental. Estas ranas de Chernóbil tienen una coloración más oscura que las protege de la radiación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo afecta realmente la radiación a su salud y a su proceso de envejecimiento? Para descubrirlo, los investigadores se dedican a analizar las líneas de crecimiento en los huesos de las ranas, algo parecido a los anillos que vemos en los árboles. También estudian la longitud de los telómeros, que se encuentran en el ADN. Y no solo eso, también miden los niveles de corticosterona, conocida como la hormona del estrés. ¿Y qué han encontrado? Los resultados son sorprendentes. Las ranas de Chernóbil no muestran signos de envejecimiento prematuro. De hecho, su esperanza de vida es similar a la de las ranas que viven en zonas no contaminadas. Además, la longitud de sus telómeros y sus niveles de corticosterona se mantienen dentro de los valores normales. Estos descubrimientos nos hacen replantear la idea de que Chernóbil es un lugar inhabitable. Al contrario, nos demuestran la increíble capacidad de la naturaleza para adaptarse y la resistencia de las diferentes especies. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un auténtico santuario para la vida salvaje. Es un ejemplo claro de la importancia de la conservación y de la investigación continua, especialmente en zonas afectadas por desastres ambientales. Si te ha gustado este tema, dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal para ver más contenido científico. Hasta la próxima. Sed curiosos.